Hola, bueno, te doy la bienvenida a esta sesión final, a este último encuentro de nuestro curso, recibirán una fuerza y serán mis testigos. Este curso que ha sido una iniciativa del SECAM en la Arquidiócesis de Manizales y yo quiero aprovechar para darle a las directivas del SECAM al Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, que ha sido él como director, como responsable del SECAM quien me pidió este servicio hace 12 semanas y quiero pues agradecerles a ustedes, a todos los que de alguna manera se vincularon y estuvieron participando de esta experiencia, de este tiempo de encuentro, de formación, de crecimiento, gracias a los párrocos en tantos lugares, dentro del Arquidiócesis de Manizales, pero también en muchos lugares de Colombia y gente de fuera del país que estuvieron tomando este curso y que se comunicaron conmigo pidiéndome los libros o haciéndome preguntas, qué sé yo, pues para mí ha sido una alegría, un honor el poder compartir con ustedes este espacio de formación. De verdad que lo agradezco mucho, que valoro mucho esta iniciativa y valoro mucho que hayan querido contar conmigo, de verdad ha sido un honor, ha sido un privilegio, ha sido un gusto y ha sido, bueno, un regalo del cielo para mí el poder estar acompañándolos en este camino, en este proceso a lo largo de esta pandemia. Yo pensé, no sé si ingenuamente, cuando empezamos este curso, hace cuatro meses, un poco menos, la preparación, el discernimiento de los temas, la organización, qué sé yo, pues que esto iba a ser un curso que iba a ser un acompañamiento en la transición entre la cuarentena y la apertura de la reactivación de las diferentes dinámicas sociales y bueno, pues fue una sorpresa para mí el que estamos terminando este curso y seguimos en cuarentena aquí en Colombia y así que pues espero que haya sido un valor agregado de pensar, de revisar este tiempo de confinamiento, de aislamiento, pero también de transformación en tantísimas cosas que debieron haber sucedido en la vida de cada uno de nosotros. Los invito para que comencemos esta última sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de esta persona que me está acompañando en esta última sesión. Quiero darte gracias por su historia personal, familiar, pastoral, laboral, académica, económica, por su salud, su salud emocional, su salud psicológica, su salud espiritual, su salud física. Quiero pedirte Padre bueno, que nos bendigas con tu palabra, que nos hables al corazón. Quiero pedirte que nos sanes, que si la persona que me está acompañando en este momento necesita ser tocada, sanada, transformada, de alguna manera, que por la proclamación de tu palabra, sea ella levantada, restaurada, en cada una de las áreas de su vida que necesitan ser tocadas. Te pido que abras un amplio panorama, un horizonte grande, para que al terminar este curso, podamos ser mejores catequistas, mejores ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, mejores ministros de la palabra, agentes de pastoral, servidores, líderes, responsables de comunidades, religiosas, religiosos, sacerdotes, consagrados, pero sobre todo, mejores seres humanos, cada vez más parecidos al modelo de Jesús, y que desde allí seamos nosotros portadores de la renovación pastoral, que tanto está pidiendo hoy nuestra iglesia, y que su santidad el Papa Francisco nos está invitando a vivir de forma seria y profunda. Te pido que bendigas a las directivas del SECAM, que bendigas al clero del arquidiócesis de Manizales, a los encargados de estos procesos de formación, y a cada uno de nosotros, con el don de tu presencia, de tu amor, con la fuerza de tu espíritu, para que nosotros, habiendo recibido esa fuerza, seamos testigos, por doquiera que vayamos. Todo esto, Padre, te lo pido a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, pues este es el momento de entrar en materia. Te comparto, como siempre, mi pantalla, y nos metemos en la última de nuestras sesiones. En el último momento de formación de este curso, recibirán una fuerza y serán mis testigos. En esto que es la sesión final, y por supuesto, en un estudio sobre el libro de los hechos de los apóstoles, es necesario terminar con esta expresión tan conocida, pero que hoy debe tener un nuevo sabor para nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Ese es el nombre de nuestra sesión final, en donde lo que voy a tratar es de recapitular ocho grandes ideas fuerza, tal vez, que deberían ser como un abstract, como un resumen de nuestro peregrinar, de nuestro trasegar por el libro de los hechos apostólicos. Vamos entonces. La primera gran idea que trabajamos y que no podemos perder de vista y que tú bien sabes que fue como el eje teológico de nuestra reflexión, de nuestra aproximación al texto, es la comprensión de la actualización del don de la alianza. Y por supuesto lo vamos a traer a colación, bueno, la imagen, ¿no? Una imagen que nos habla de esa escena maravillosa narrada por el libro del Éxodo en la cima del monte Oreb, allá en la península del Sinaí, en donde se nos muestra con humo, fuego, luces, nubes, todos los pueblos convocados para recibir el don de la alianza, la iniciativa de Dios de regalarse, de dársenos como la suprema posesión. Pero a partir de esta idea lo vamos a actualizar, a retrotraer, a partir del texto que le dio fuerza, ¿te acuerdas? A la predicación de Pedro, terminando la perícopa inicial del capítulo 2 del libro de los hechos, donde por primera vez salen a predicar y Pedro cita esta bella escena, este texto del capítulo 3 del libro del profeta Joel, en los versos del 1 al 5. Volvamos al texto. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Bueno, aquí nos encontramos en este pasaje maravilloso del profeta Joel, como una condensación de lo que luego se va a desenebrar, a deshilachar en el libro de los hechos de los apóstoles. Como Dios lo que hizo fue derramar su espíritu sobre todo mortal, sobre toda carne, sobre toda realidad humana, superando todo tipo de marginación, división, separación, sacando la comprensión judía de esa mentalidad supremacista como pueblo elegido, para hacer una apertura generosa a toda la gentilidad, para pasar de como el texto programático de 1.8, de Jerusalén a Judea a Samaría y hasta los confines de la tierra. Pues es el don de la alianza definitiva, esto que nosotros en nuestra segunda idea planteamos como pentecostés. Pentecostés como la actualización del don de la alianza. Pentecostés, por supuesto, no como una fiesta puntual, ya eso fue superado en nuestra primera sesión hace 11 semanas, en donde entendimos cómo pentecostés como concepto pues tuvo una grandísima evolución. ¿Te acuerdas que pasó de ser una fiesta agrícola, de las cosechas, de las primicias, y luego fue mudando en la comprensión del pueblo para convertirse en una fiesta religiosa, en la solemnidad de las siete semanas, del quincuagésimo día, como lo llama el libro de Tobías, la solemnidad de las siete semanas, la gran solemnidad de pentecostés, que se convirtió en la fiesta de la renovación de la alianza, del pueblo que respondía libremente, ya no entregando las primicias de sus cosechas, de sus productos, sino entregándose a sí mismo, como oblación a Dios. Ya que Dios se había dado, gratuita, voluntaria, libre, repentinamente, para decirlo en términos de los hechos apostólicos, el pueblo entonces genuinamente, recíprocamente, responde a la iniciativa de Dios. Y en esta realidad del libro de los hechos, pues afirmamos entonces que pentecostés, por supuesto, no es una fiesta de 50 días después de la Pascua, sino que es la manera de vivir. Por eso hemos dicho que en él vivimos, nos movemos y existimos, aunque ahora vamos a profundizar en esa idea. Pero aquí estamos frente a la gran comprensión de que pentecostés es todo el libro de los hechos de los apóstoles. Es la manera en la que el don, el regalo, al que tú y yo, por supuesto, no tenemos cómo conseguirlo por nuestros propios medios, que no nos lo merecemos, que lo único que nosotros podemos hacer es entender que es el don del espíritu del resucitado, que cuando tú y yo lo acogemos, nos abrimos a su presencia, que quiere venir a saturar todas las áreas de nuestra vida y que quiere tomar, digamos, en esa idea de San Pablo, en la carta a los Gálatas, ¿no? De, es que ya no, o sea, vivo, pero ya no soy yo quien vive. Es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe, por la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No sólo que se entregó en la cruz, no, que se entregó aquí, que fue donado, que fue entregado, derramado en la vida de cada uno de nosotros. Y como tú y yo lo acogemos, Dios, y él empieza a crecer, a tomar posesión. Esa idea del capítulo 3 del Evangelio de Juan en Boca del Bautista, ¿no? Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Por supuesto, no es una despersonalización, más faltaba, no. Es la presencia de lo que la teología clásica hablaba de la inhabitación del Espíritu del Resucitado, que toma posesión en esto que Pablo llama en la primera de los Corintios, naos, en griego, ¿te acuerdas? Naos, el santuario. ¿Acaso no saben ustedes que son santuario del Espíritu y que Dios habita en ustedes? Bueno, acogerlo en este santuario de lo que somos, para que luego nosotros lo contagiemos. No olvides que la comprensión que tenemos que hacer en lo que tenemos que avanzar nosotros es pasar del adoctrinamiento al contagio. Para todos ustedes que son catequistas, servidores, responsables de comunidades, entender que una vez más lo decimos como lo dijimos tantas veces en este curso, esto no es cuestión de proselitismos, sino es cuestión fundamentalmente de contagio, de seducción, de que el otro pueda ver cómo yo vivo, para que a partir de esa experiencia, él también se abra. Y entonces, si Pentecostés es el don del Espíritu del Resucitado, que una vez acogido en nosotros, y por nuestro, nuestra vivencia cotidiana, es contagiado a los demás, pues eso termina instaurando el rey, que es la quinta idea de este slide. Instauración del reino. No olvides el arco teológico. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, verso 3, que dice Lucas en la introducción, en el proemio del libro, que Jesús apareció durante 40 días dando claras pruebas de que estaba vivo, hablando, enseñando sobre el reino de los cielos, sobre el reinado del reino. Y luego capítulo 1, verso 3, ¿no? Y luego al final, capítulo 28, tal vez verso 31, nos cuentan que Pablo en Roma, terminando el libro de los hechos, nos dice que Pablo en su casa recibía gente y con libertad les hablaba enseñándoles acerca del reino. Bueno, pues entonces 1, 3 y 28, 31 significa que son los puntos del arco, de la inclusión bíblica, teológica, de lo que es el reino de Dios. Como si con eso San Lucas nos estuviera diciendo, poniéndolo al comienzo y al final. Y muchas veces, en el medio, durante los 28 capítulos, San Lucas nos contó que esto se trataba de la experiencia del reino. ¿Qué es el reino? Pues la vivencia de Pentecostés. Es el resucitado reinando. Es la Trinidad, ¿no? Es el Padre que ha resucitado a su Hijo. Es el Espíritu del Hijo el que hemos recibido, acogido, contagiado. Y ese contagio que hace la persona que ha acogido el don del resucitado en el entorno comunitario que llamamos Eclesía, ¿te acuerdas? Eclesía Pzucristú. Es decir, la asamblea de Jesús resucitado que se convierte ella misma en signo de la presencia del reino. Bueno, aquí están las grandes líneas de lo que entendemos por Pentecostés. Avancemos. ¿Qué otra idea hemos trabajado? Entonces, la alianza con todo lo que eso significa que acontece escatológicamente, definitivamente, en lo que conocemos, ya no como concepto, sino como la experiencia de Pentecostés. Y entonces, aquí ya nos metemos en la otra idea grande, la idea del discipulado, el libro de los hechos de los apóstoles, que se convierte en un itinerario discipular, en donde, ¿qué es lo que buscamos? Pues seguir y servir al Maestro. ¿Y seguir y servirlo cómo? Pues como dice Hechos 17-28a, que es el nombre de nuestra sesión de hoy. Pues en él, en el resucitado, con lo que he dicho de Pentecostés, en él, vivimos, nos movemos y existimos. Si yo hubiera sido San Lucas, lo hubiera puesto, primero existimos, luego vivimos y luego nos movemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver como con mi comprensión epistemológica de esto, ¿no? Y es que es el ser lo primero, luego es el vivir y luego es el hacer. Un discipulado genuino, un discipulado serio, de verdad, neotestamentario, comprometido, pues tiene que partir de la transformación de la persona. En él existimos. Es decir, en él yo soy. Él es el marco de referencia. Él es el modelo, ¿te acuerdas? El varón perfecto. El modelo de discípulo. Ese que en el Evangelio de Juan nos lo cuentan en la antropología juánica. ¿Te acuerdas en labios de Poncio Pilato? Que cuando ha mandado a Jesús a ser flagelado y Jesús regresa destruido. ¿Te acuerdas de la película de la pasión del Evangelio según Mel Gibson? En esa película que es una gran flagelación con otras cosas. Todos los que tenemos esa imagen de Jesús cuando regresa de la flagelación y nos cuenta San Juan que Pilato lo muestra ante todos y dice en latín Exe homo, he aquí al hombre. En esa maravillosa proclamación que hace Juan a través de la boca de Poncio Pilato contándonos que él es el modelo antropológico, que él es el modelo de hombre. Que luego entendemos nosotros que es lo que tenemos que plantearnos a la luz de los hechos de los apóstoles. Y es que en él existimos. Es decir, nuestra posibilidad de realización, de plenitud, de felicidad existencial es vivir a la manera de Jesús. Entonces yo le encuentro sentido, yo le encuentro hondura, yo le encuentro plenitud a mi existencia en la medida en que yo sea capaz de abrirme a la presencia del resucitado. Para luego vivir, es decir, para luego desarrollarme en mis relaciones y luego moverme en mi quehacer. Pues bien, el discipulado que nos plantea el libro de los hechos está desde mi comprensión, es decir, esta es una idea pachuna, en esa maravillosa frase, en él existimos, en él vivimos, en él nos movemos. No es él el que hace la tarea, no es él el que pelea las batallas, como dice tanta gente piadosita, espiritualista por ahí. No, no, no. Esto es un curso y ya estamos llegando al final. No, somos nosotros, nosotros los que hacemos. Así como dice el Salmo, por allá si mi memoria no me falla, el Salmo 128, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo. Ah, qué lindo. Yo veré frutos si trabajo. Es decir, yo hago lo que tengo que hacer. Es decir, yo pongo mi esfuerzo. Es decir, yo hago mi tarea. Es decir, yo tengo que trabajar, que perdonar, que relacionarme, que pedir perdón, que construir, que generar esperanza, que salir y producir. No puedo quedarme sentado rascándome la panza, esperando que me llegue el trabajo que perdí en la pandemia. No, hay que construir y moverse. En él existimos. En él nos relacionamos y en él nos movemos. En él construimos reino de Dios. Construimos nuevas maneras de sociedad, de iglesia, de familia, de relaciones interpersonales. Un discipulado, o supuesto existencial. De eso se trata el discipulado planteado en los hechos de los apóstoles. Pues en él vivimos, nos movemos, existimos. pero además de eso, nos encontramos con las dos palabras que le dan sustento a este curso. ¿Te acuerdas? Este curso que llamamos recibirán una fuerza y serán mis testigos. Bueno, pues aquí están. Recibirán una dynamis. Así le pusimos al curso. ¿Y qué es la dynamis? Pues la dynamis aparece diez veces la palabra en el libro de los hechos. Y como ya tú lo tienes clarísimo, es la capacitación que el resucitado da a los suyos para hacerlo presente a él en medio de nuestra debilidad y de nuestras limitaciones. Si este curso se llama recibirán una dynamis, significa que valorarán su fragilidad. No se te olvide esto que es tan importante, ¿no? ¿Dónde se ve? Estamos en esa idea de la segunda a los corintios en el capítulo 12 tan bellamente planteada por Pablo en la que él dice y si de algo he de gloriarme pues me gloriaré de mi debilidad, de mi fragilidad, porque en ella es en donde se ve la dynamis de Dios. Es decir, recibir una dynamis implica inmediatamente el asumir, el valorar, el abrazar nuestra humanidad, nuestra realidad frágil, miedosa en esta época, ¿no? Angustiada por el confinamiento, por las recesiones económicas en todo el mundo, por la pérdida de los trabajos, por la exacerbación de los roces y las fricciones en las familias, por la el estar encerrados todos estos meses con la misma gente, la paranoia de salir y de verse abocado a contagiarse de COVID, el haber tenido que ver partir a seres amados de los que no hubo tiempo de despedirse, el haber visto luchar a tantos recuperándose del coronavirus y luego volver a confinarse y aislamientos y tantas cosas, este es un tiempo en el que hemos tenido que revisar nuestras debilidades y nuestras limitaciones y en medio de eso experimentar la dynamis para hacer presente al resucitado, pero no era solo recibirán una fuerza, sino, ¿cómo se llamaba el curso? Recibirán una dynamis y serán mis testigos, martius, martius, de donde viene la palabra martir, martirio, martirial, que es una palabra muy importante, ¿no? Recibirán una dynamis y serán mis mártires, que aparece 13 veces en el libro de los hechos y que tiene que ver con es el testigo que con la totalidad de su vida hasta su muerte acredita la experiencia del resucitado, ¿eso qué significa? pues hombre, eso significa que lo que vimos en los hechos de los apóstoles como modelo para nosotros es un montón de gente dando la vida y eso que digamos paradójicamente no nos metimos a leer el capítulo 8 de los hechos el capítulo sí, el capítulo 8, el final del capítulo 8 donde está la muerte de Esteban el protomártir el primer mártir de la comprensión cristiana revelada en los hechos apostólicos no miramos el martirio de Esteban no miramos su predicación que es tan densa tan profunda tan seria una recapitulación de la historia de salvación bueno no teníamos tiempo decidimos entrar por otras miradas para revisar otras cosas pero nos encontramos un montón de mártires nos encontramos desde el capítulo 2 a unos mártires capaces de hablar otros lenguajes de salir de la comodidad del aposento alto para hablar en otros lenguajes para que la gente escuchara en sus propias lenguas las maravillas de Dios vimos mártires eclesiales dentro de la mentalidad de la realidad judía eso lo voy a decir ahora un poquito más adelante que prefirieron el encuentro con el ser humano antes que el templo encontramos el martirio de Felipe por ejemplo si te acuerdas en su acercamiento al etíope unuco o el martirio de Ananías que no quería ir a Saulo te acuerdas o el martirio de Pedro que no quería ir a donde paganos ni comer comida impura que seguía teniendo esa comprensión no quería ir a donde Cornelio o nos encontramos mártires como te acuerdas Pablo y Silas en la cárcel allá en Filipos que decidieron ir y optar por el carcelero bueno un montón de mártires es decir gente que tuvo que ir muriendo a sus prejuicios a sus maneras de comprender la vida a sus maneras de relacionarse a sus maneras de verse a sí mismos a sus maneras de comprender a Dios hay un montón de martirios recibirán una dinamis y serán mis mártires eso es determinante en el libro de los hechos de los apóstoles porque es esto lo que va a ser la instauración del reino si no existe esto no hay acción del espíritu no hay reino que se instaure sigamos un texto del que no hable y que solo quiero mencionar porque esta es una palabra teológica de moda hoy hoy en este tiempo es decir el papa francisco lleva hablando de esto desde hace unos años muy al comienzo de su pontificado luego la comisión teológica internacional elaboró un documento maravilloso para hablar de esta comprensión del papa no se te olvide lo que significa de sinodalidad que está es una palabra para nosotros que está compuesta por dos palabras griegas la palabra sin y la palabra jodos sin jodos sin que significa juntos jodos de exodos que significa caminar juntos todo el libro de los hechos de los apóstoles desde mi comprensión es una manera de explicitar la teología de lo que es la sinodalidad la sinodalidad que está basada en la la acogida al otro en el abrazar la diferencia sin perder la propia identidad pero además bueno pues hay un texto clásico en el libro de los hechos de los apóstoles que es clásico para el estudio de la sinodalidad como propuesta teológica y es que en el que está si tú lees el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles que tampoco tuvimos tiempo de ver es que como te darás cuenta el libro de los hechos tiene un montón de cosas y que para 12 clases que fue lo que me pidieron en el SECAM había que elegir unos rumbos unos caminos pero hoy yo quiero aprovechar la oportunidad y como decimos aquí en Colombia el papayazo de no dejar por fuera algunas cosas que son importantes de revisar y tener en el concilio de Jerusalén que está narrado en el capítulo 15 de los hechos que es lo que nos presentan sencillo se ha creado una comunidad cristiana en Antioquía y quienes están digamos liderando evangelizando pastoreando esa comunidad cristiana en Antioquía son unos terribles judaizantes y les están diciendo a ellos que son paganos que si quieren experimentar la verdadera salvación y pertenecer de verdad al pueblo de Dios deben circuncidarse y entonces el pueblo de Antioquía dice pero como así porque nos van a volver a nosotros judíos con prácticas judías nosotros no estamos dispuestos a eso si por el contrario hemos experimentado la presencia del resucitado porque nos van a imponer cargas en términos judíos porque nos van a imponer nuevos lastres que no tienen que ver con la enseñanza del rey y entonces le piden a Pablo y a Bernabé que vayan a Jerusalén y que lleven esta angustia esta preocupación este sufrimiento de por qué algunos líderes cristianos de origen muy judío recalcitrante ortodoxo quieren que nosotros nos volvamos unos judíos cristianos como una mezcla híbrida perdiendo nuestra identidad y entonces Pablo y Bernabé van a Jerusalén y plantean la situación y ojalá tú puedas leer esto aunque sea como la tarea de cierre de este curso de hechos de los apóstoles y mires un poco lo que sucede predica Pedro y luego Santiago que es el coordinador de la comunidad cristiana de Jerusalén porque no es Pedro no es Juan es Santiago Santiago ese que la tradición llama el hermano del Señor ese Santiago termina diciendo esa famosa frase ¿no? el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas solo que les recomendamos que se abstengan de comer comida ofrecida a los ídolos por supuesto pero ahí presentan en una mirada absolutamente hermosa de sinodalidad de acogida a las preocupaciones de su pueblo de acogida a las angustias de claridad frente a la enseñanza verdadera del cristianismo desechan la imposición de cargas generan libertad y generan una gran cohesión a través de Pablo y de Bernabé llevan una carta y les dan la mano para decirles que están en absoluta comunión y que es bienvenida a su experiencia legítima cristiana como presencia del reino para el lugar en el que están sin tener que entrar en ninguna otra cosa bueno sinodalidad ojalá tú pudieras leer estudiar profundizar en este tema que es definitivo para la iglesia de este tiempo parte de lo que llamamos conversión pastoral está sustentada sobre la teología de la sinodalidad y esto es muy importante en el libro de los hechos y es muy importante hoy en agosto septiembre de este año 2020 que es en donde estamos terminando agosto próximos a comenzar septiembre pero revisando porque si no sabías ya llevamos varios años en la iglesia del pontificado del papa francisco donde este es uno de los pilares de su magisterio como sumo pontífice y es necesario que tú te metas en esta línea y que conozcas de esto avancemos siguiente idea en la superación de lo que yo llamo el templocentrismo y como en los hechos de los apóstoles tú te das cuenta que hay una ruptura con la concepción de religiosidad judía lo vimos como te acordarás en el capítulo 3 Pedro y Juan que iban para el templo de Jerusalén y se encuentran con el paralítico que estaba junto a la puerta hermosa del templo esa fue una de nuestras sesiones tal vez hace siete ocho semanas y nos encontramos con los nuevos ritos de purificación que para mí es una es una hipótesis personal de teología del libro de los hechos pero también de toda la teología lucana que para Lucas los nuevos ritos de purificación se llama como te lo dije en algún momento el untarse del otro el el llenarse del otro el sentarse con el otro el tomar la mano del otro y vuelvo a todos los ejemplos que hemos utilizado este de Pedro y Juan en la puerta hermosa dándole la mano a este hombre lleno de excrementos fluidos corporales sudor lágrimas cansancio toda su impureza y ellos lo toman de la mano y lo levantan y lo hacen un hermano pero de la misma manera dijimos de Felipe sentándose junto al etíope unuco superando sus prejuicios haciendo su nuevo rito de purificación juntándose con él pero también el nuevo rito de purificación que tiene que ver con Ananías poniendo sus manos sobre un enemigo o Simón Pedro llegando y entrando a casa de Cornelio en Cesarea Marítima diciéndole levántate porque yo soy un hombre igual que tú y el Señor me enseñó dice Pedro que no puedo llamar impuro lo que él ha purificado y así a lo largo del camino de los hechos nos encontramos con que los nuevos ritos de purificación es el contacto humano y es el bautismo el bautismo que no es echar agua para purificar no 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 el bautismo que es explicitar públicamente que te he hecho mi hermano hacer del otro un hermano es esa transformación de hacer de él un tú es el gran el gran rito de purificación para romper con todas las comprensiones como se los decía ahora hablando de la sinodalidad de esa mentalidad de judaización y hoy por hoy nosotros tenemos que revisar si en nuestra experiencia pastoral tú como religiosa como consagrado como catequista como líder de una comunidad como responsable de un movimiento como sacerdote si tú estás más abocado a adoctrinar gente en la catequesis y en la formación y en la homilía para que sean estrictos observantes de cumplimientos y de normas moralistas rituales estatutos numerales parágrafos o si has dado el paso a vivir la cristiandad no olvides que por estos días en el evangelio jesús le dice a los líderes a los catequistas los escribas los fariseos que son unos sepulcros blanqueados en estos días que hemos leído en el evangelio el capítulo 23 de mateo y nos hemos encontrado a jesús con esa famosa teología de los hayes hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que prefieren limpiar muy bien la copa por fuera pero no se preocupan por lo que pasa adentro que les gusta lo exterior lo superficial la apariencia hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son unos sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de podredumbre de corrupción pero por fuera líderes sacerdotes religiosas se ven muy piadosos muy buenos muy religiosos muy cumplidores muy observantes pero por dentro por dentro muy vacíos que es lo que le enseñamos a la gente en nuestras catequesis predicaciones o homilías nueva judaización es decir somos neofariseos o somos verdaderamente testigos de la experiencia cristiana integralidad claro para ir ya terminando en esta sesión de hoy integralidad no se te olvide esa idea en el libro de los hechos de los apóstoles es fundamental la idea del espíritu vendrá sobre sobre es decir todas las áreas de la vida no olvides esto no podemos terminar este curso de hechos de los apóstoles sin esta claridad y el espíritu santo vino sobre ellos te acuerdas la semana anterior Pablo en éfeso que se encuentra con unos discípulos del bautismo de Juan el bautista terrible y dice que él oró por ellos les impuso las manos los bautizó y el espíritu santo vino sobre ellos como vino sobre Cornelio y su familia sobre el etíope unuco sobre los apóstoles en las dos veces del aposento alto sobre es decir sobre todas las áreas porque insisto lo que los hechos de los apóstoles quieren suscitar en nosotros no es gente más piadosa más religiosa más cumplidora de cultos y ritos sino mejores seres humanos integralidad todas las áreas de la vida para llegar finalmente para comprender qué es la novedosa catequesis según los hechos de los apóstoles cuál es la novedosa catequesis bueno pues es esto itinerarios de acompañamiento integral no al adoctrinamiento no a la transmisión vacía de conocimientos que ha hecho que en América Latina tengamos gente que sabe todo el catecismo los numerales de las apariciones de los dogmas de las doctrinas hasta parágrafos del derecho canónico pero igual siguen teniendo una vida llena de corrupción y se vuelven los grandes corruptos que están en la cárcel pero que los domingos iban a misa que fueron estudiantes de colegios católicos que tuvieron catequesis pre bautismal pre primera comunión pre confirmación pre matrimonio y no sirvió para transformar sus vidas sino que los hizo ser cumplidores de sacramentos de prácticas rituales pero que vivían una vida absolutamente dual la novedosa catequesis que es el gran desafío para todos es construir itinerarios de acompañamiento integral que implica conocimiento del otro no como un destinatario te acuerdas sino como un interlocutor con el que hay que caminar al que hay que entenderlo como un peregrino y peregrinar con él pues bien este es entonces esta es la síntesis del final de esta posibilidad que Dios me dio de acompañarte en este camino en este proceso de este curso estoy muy agradecido y por supuesto termino con el ofrecimiento de todas las semanas para los que todavía están interesados se pueden comunicar conmigo a través de un mensaje directo un inbox en Instagram en mi Twitter arroba Pacho Bermeo o si no tiene mi Instagram mi Twitter en mi Facebook que es Pacho Bermeo predicador colombiano y me dices bueno Pacho ya se acabó este curso por fin nos quitamos de encima esto ya no te soportamos más pero quiero que me regales los libros que has escrito para poder seguir teniendo alguna lectura en este tiempo y aproximarme a algo de teología bíblica pastoral en diferentes aspectos por mi parte esto es todo te agradezco mucho el compartir conmigo este espacio te agradezco mucho esta posibilidad de permitirme llegar a ti a tu vida a tu historia a tu casa a tu familia espero que nos encontremos aunque sea virtualmente a través de las redes y que el Señor los bendiga mucho y que nos acompañe siempre en todo lo que hagamos porque en Él vivimos nos movemos existimos y queremos recibir una dinamice para ser sus testigos en medio de nuestra realidad un abrazo Dios los bendiga mucho que el Señor nos llene a todos de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!